Bolivia a la fecha registra lamentablemente 34 casos de infanticidio y 63 feminicidios. Esta información debe preocupar y motivar a las autoridades del Estado para adoptar políticas de prevención orientadas al análisis objetivo sobre las causas que dieron lugar a que mujeres y niños pierdan la vida de forma violenta. Las consecuencias del quiebre del núcleo familiar por causas económicas, sociales, culturales, la discriminación hacia las mujeres y el abandono de los menores incrementa su vulnerabilidad.